En la calle a las mujeres se les mete un meneo Ellas se vuelven locas con el piloneo Mueven la cabeza, la cintura y meneo Y si tú no piloneas, manita feo En la calle a las mujeres se les mete un meneo Ellas se vuelven locas con el piloneo Mueven la cabeza, la cintura y meneo Y si tú no piloneas, manita feo Eeeh oh, hay un meneo, hay un meneo, 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 hay un meneo, 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 meneo. Mmm, eso no, mírame la cara, tú sabes quién soy yo. Yo no le paro a nada que tú andes con tus manadas, yo me roba a tu mujer y te la suelto una mañana. Por culpa del meneo, yo la tengo mala, tú duerme en la sala, yo durmo en su cama. No quiero que eres ella, mami, yo no quiero drama, yo sé lo que tú quieres, pero no como tú llamas. Por culpa del meneo, yo la tengo mala, tú duerme en la sala, yo durmo en su cama. No quiero que eres ella, mami, yo no quiero drama, yo sé lo que tú quieres, pero no como tú llamas. El meneo, el meneo, el meneo, hay un meneo, el meneo, el meneo, hay un meneo. Por culpa del meneo, yo la tengo mala, del meneo, yo la tengo mala, del meneo, yo la tengo mala, del meneo, yo la tengo mala. La pata del meneo, yo la tengo mala del meneo Yo la tengo mala del meneo Ay, un meneo En la calle a las mujeres se les mete un meneo Ellas se vuelven locas con el piloneo Mueven la cabeza, la cintura y meneo Y si tú no piloneas, manita feo En la calle a las mujeres se les mete un meneo Ellas se vuelven locas con el piloneo Mueven la cabeza, la cintura y meneo Y si tú no piloneas, manita feo Eeeh-o, hay un meneo, eeeh-o, hay un meneo, 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 hay un meneo, 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 meneo. A ver qué es lo que es, tú le das como hay, yo le doy como es, te la quito de al lado y tú no sabes quién fue. A ella no le importa que tú estés montao, y por el menor del 15 te deja plantao. Yo la tengo mala ter-ter-meneo, 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 yo la tengo mala ter-ter Hey, tú sabes quién es, Domeo Valle, no te equivoques, manín Víctor Marín, padrino, romano exponente, MCO